Los incendios son un problema hoy en día porque siguen siendo una de las principales causas de destrucción presentes en la humanidad. La investigación sobre los incendios nos lleva a proveer de las pruebas que requieren las fuerzas de seguridad para demostrar si un incendio ha sido provocado o no ha sido provocado. La espectrometría de movilidad iónica que nosotros tenemos está acoplada a un espacio de cabeza que es una técnica de preconcentración de los compuestos volátiles que serían aquellos compuestos que dan olor. Podría decirse que el IMS es equivalente por tanto a la nariz de un perro debido a su alta sensibilidad y esto nos permitiría por ejemplo a la hora de investigar residuos de incendio identificar de forma global si ha habido gasolina, diésel o algún derivado del petróleo. Incluso nosotros lo que buscamos es la portabilidad de nuestros equipos. ¿Para qué? Pues para poder ir a la propia escena del incendio y así poder tomar y hacer el análisis in situ. La ayuda de Microsoft nos va a permitir adquirir el IMS portátil que nos facilitará ir a la escena donde se ha producido el incendio y por otro lado ampliar muchísimo nuestra investigación en incendios forestales porque nos permitirá investigar muchas variables. Cuando gané me sentí muy contenta. Sentía que había estado luchando porque mi investigación fuese conocida y fue como si Microsoft Store hubiese puesto una luz encima de mí y hubiese dicho que esta chica tiene algo interesante que decir.